La gerente administrativa de la zona norte de la gobernación, Francia Lucía Rico, invitó una vez más a los habitantes del norte del Valle para que aprovechen la jornada descentralizada de expedición de pasaportes que se llevará a cabo mañana sábado en el CAV de Cartago. Esperamos que este próximo sábado los cartagüeños y norte de Valle caucanos que necesiten dicho documento, acá estaremos atendiéndolos, estamos informando a través del perifoneo en todos los barrios del municipio y de la región para que se acerquen, para que consulten con ellos, se les están entregando los volantes donde dicen los requisitos que se deben tener, invitarlos el próximo sábado a que lleguen con tiempo, no necesariamente que vengan todos a las 8 de la mañana, tenemos una jornada hasta las 4 de la tarde, en el transcurso del día pueden irse acercando para que la espera no sea muy grande. En comunicación dirigida a la Red de Prestadores de Servicios de Salud en el Valle del Cauca, la EPS Barrios Unidos les solicitó continuar prestando los servicios de salud que la EPS tiene contratados y señaló que los pagos por dichos servicios están garantizados. La solicitud obedece a que el proceso de traslado de los usuarios aún no se ha hecho efectivo, dado que la comunicación de asignación de los usuarios a otras EPS por parte de la Supersalud no fue recibida por la entidad en los tiempos establecidos por la normatividad. En consecuencia, la EPS Barrios Unidos sigue atendiendo a la población en el departamento hasta tanto se produzca el traslado de los usuarios. Fue instalado ayer el tercer periodo ordinario de sesiones del año del Consejo Municipal, el cual tendrá una serie de invitados en estos días para conocer su informe de gestión, entre los que figuran el gerente del aeropuerto, el secretario general de la Alcaldía, el representante de la Asociación de Municipios del Paisaje Cultural Cafetero y la gerente del Fondo Pensional. El próximo viernes 9 de agosto a las 3 de la tarde se realizará la sesión solemne, en la cual se entregarán diferentes condecoraciones con motivo de la celebración de los 479 años de fundación de la ciudad. A las 7 de esta noche será el lanzamiento oficial de la celebración de los 479 años de la ciudad de Cartago, acto que se cumplirá en la Casa Belvirrey y que será presidido por el alcalde Carlos Andrés Londoño Zavala. Esta noche también se verá apertura en la Casa Belacultura a la exposición de pintura y fotografía Tres Miradas, Tres Perspectivas, con obras de Albita Villegas, Joana Conde y Natalia Rendón, mientras que el Museo Rayo, con el apoyo de Compandi, dará apertura a la exposición gráfica de pintura colombiana.